Y antes de que yo termine, voy a volver a enviar una iniciativa porque quiero que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa para que no suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se manejó sin disciplina, sin profesionalismo, se corrompió. Sería muy lamentable que hemos creado la Guardia Nacional, que está funcionando muy bien. Entonces, no quiero que quede dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública ni de Gobernación, porque no, ha sido buena la experiencia y no es militarizar. También aquí hay que decir que desde hace algún tiempo, ya en la academia militar, en las escuelas, se imparten materias sobre derechos humanos, se aplica el correcto uso de la fuerza, se evita la represión. Además, no ha habido órdenes para masacrar, para reprimir, para torturar, desaparecer a nadie. Y cuando se cometen errores, a diferencia de lo que sucedió cuando Ayotzinapa, que algunos elementos, no el ejército, participaron o no actuaron adecuadamente, en vez de que se les juzgara porque lo que hace uno, dos, tres, diez, veinte elementos de una institución, contrario a la legalidad y de manera injusta, no tiene por qué manchar a toda una institución. Entonces, no se oculta nada. El que comete un error es castigado.